Y antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes los cuatro premios a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro que ganaron esta semana nuestros colegas Wilfredo Miranda, Carlos Salinas, Carlos Herrera y el equipo de New y felicitar también al colega Álvaro Navarro y el equipo de Artículo 66 por su premio respectivo. Estos premios a la excelencia, seleccionados por un jurado internacional que fue convocados por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro significan que en los peores días de la persecución y la represión el periodismo independiente de Nicaragua sigue siendo el mejor periodismo de calidad internacional. Y queremos también agradecer a nuestras fuentes, a los médicos que brindaron su testimonio sobre la matanza y la negligencia médica ordenada por el MinSA, a los funcionarios públicos que documentaron la piñata municipal del FSLN y a las sobrevivientes del abuso sexual que tuvieron el coraje de contar sus historias a la revista New. Sin la confianza de ustedes y de los funcionarios honestos que trabajan en el gobierno sería mil veces más difícil hacer periodismo de investigación y periodismo de calidad en Nicaragua. Hoy se cumple un mes del asalto policial a la redacción de Confidencial y esta semana que sigue ocupada de forma ilegal por la policía. Y nosotros aquí estamos haciendo periodismo con el compromiso de que jamás nos someteremos a la censura o a la autocensura. Y los invito a todos los ciudadanos a seguir apoyando a la prensa independiente en estos momentos de persecución y a no aceptar nunca la autocensura, porque son ustedes, no nosotros los periodistas, los depositarios del derecho constitucional de la libertad de expresión. Gracias a todos por su atención. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y regresamos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche.